Presidente Pedro Castillo participó en la ceremonia de presentación del decreto de urgencia que establece medidas extraordinarias en favor de las ollas comunes. En esa línea indicó que el respaldo del Estado no será de palabras, sino con acciones concretas. Las ollas comunes, conformadas en su mayoría por madres y mujeres valientes, han alimentado a miles de familias vulnerables en todo el territorio nacional y lo han hecho en medio de la adversidad, con esfuerzo y con los pocos recursos que tenían. Y en un escenario muy crítico a nivel nacional, como era la pandemia. El Estado tiene la obligación de apoyar y respaldar a las ollas comunes. Por eso, tenemos que decirle que el respaldo no será de palabras, si no lo hemos hecho de palabras, sino con acciones concretas.